1.33 Muy bien, Che, gracias por atendernos. Sé que vos habitualmente te acostás temprano, pero hoy te quedaste despierta para salir acá con nosotros. No, tal cual. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, antes de empezar, nosotros elegimos algunos disparadores producto de tu cuenta de Instagram. Es muy interesante. Después la vamos a agarrar al aire para que te empiecen a seguir. Porque vos planteás, a través de una especie de flyers que están muy copados, distintos momentos que generan y que invitan a la reflexión. Bien, tratamos de buscar un solo título para el segmento y yo le puse esto, ¿no? Relaciones tóxicas o patológicas. Primero te hago una pregunta yo. Una relación tóxica o patológica no necesariamente tiene que ver con hablar de la pareja, ¿no? Digo, puede ser una relación con un padre, con una madre, con un amigo, ¿no? Completamente. Cualquier tipo de vínculo, como decías antes. Bien. ¿Y cómo hago para...? La primera pregunta te la quiero hacer yo y después ya nos metemos con los disparadores tuyos. ¿Cómo se hace...? Primera pregunta que te hago, que es un poco difícil porque mucha gente que está sufriendo esto no sabe cómo zafar. Porque lo más difícil de una relación tóxica, sin llegar a la violencia de género, ¿no? A la violencia... Digo, porque también hay una manipulación como silenciosa que daña, pero que quizá no se ve. ¿Cómo se hace para cortar un vínculo tóxico con alguien, por ejemplo, de la familia? Bueno, la pregunta del millón hiciste. De entrada. Mirá, yo creo que lo más importante en principio, y en relación a cómo vos lo planteás, si ya lo pudimos advertir, si nos pudimos dar cuenta de algo de todo esto, algo que nos está produciendo malestar, que nos está haciendo sentir mal, eso ya es como el primer gran paso, ¿no? Porque muchas veces, con esta vorágine cotidiana, con los mandatos que nos llevan a... Bueno, porque es familiar, no sé, tenés que verlo, tenés que aguantarlo, tenés que soportar las caras, los gestos, los comentarios. Bueno, después se tratará de batallar contra todos esos mandatos en los que estamos inmersos. Entonces, ya poder advertirlos, darnos cuenta que algo de eso nos está haciendo mal, ya es un gran paso. Y después, bueno, yo siempre apunto a poder comunicarnos, ¿no? Poder plantear y poder poner, establecer límites. Los límites en las relaciones que son absolutamente sanos. Ahora, cuando ese límite, ese intento de comunicación con el otro, no sé, no es posible que se sigan repitiendo estas cuestiones que nos generan a nosotros malestar, bueno, me parece que podríamos empezar a alejarnos y romper el vínculo. Bueno, tengo repregunta. Aunque sea familiar. Tengo repregunta. Empezar a alejarnos y romper el vínculo. Yo me la voy a jugar y te voy a dar mi punto de vista. Yo no soy psicólogo, claramente, ¿no? Pero te doy mi punto de vista. Para mí, este tipo de vínculos tóxicos no se pueden ir en fade out. No hay chances de que se vaya desvaneciendo. Para mí es cortar de raíz. ¿Estoy equivocado? No. Y eso justamente es lo que más cuesta, ¿no? Poder romper y cortar ese vínculo. Porque quizás otro vínculo familiar con el que seguimos en contacto, bueno, sigue teniendo llegada a ese familiar. Habrá que aprender después a manejarnos con eso, ¿no? Claro. Hay que poder convivir con que... Y también dejando por la vida a personas, ¿no? Porque también se trata de eso. ¿Quién dijo que uno no le debe nada y la vida tampoco te debe nada a vos? O sea, la vida se trata de justamente tratar de pasar lo mejor posible sin molestar al otro, sin, como se dice vulgarmente, joderle la vida a nadie, ¿no? Primer disparador, tuyo, de tu Instagram. A ver, ponelo, Fer, cuando puedas. Yo lo leo al aire, ponelo si querés a pleno para que la gente... Es una charla de WhatsApp. A ver si la puedo leer, déjalo a pleno, así lo leo. Che, me dijiste que te ibas a dormir y veo que estás en línea todavía. Eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo decís? Sos una mentirosa. Hace una hora que me dijiste que te tenías que ir a dormir y seguís ahí en línea. ¿Con quién estás hablando? ¿Te pensás que soy boludo? Uy, te estás imaginando cualquiera otra vez. Ya lo hablamos esto. Justo me hablaron las chicas para organizar el cumple de Cami. Responde ella. Pero ya, yo le estoy poniendo el tono, ¿no? Porque esto es un texto, pero nos imaginamos ese tono. Ok, pero me podrías haber avisado y seguíamos hablando nosotros también. Le dice la pareja. ¿Qué les parece a ustedes? Yo lo actué un poquito, ¿no? Pero, ¿qué les pasó a ustedes con este ida y vuelta? ¿Les resonó? ¿Lo viven? ¿Lo vivieron? Yo hago ya preguntas. Primero, ¿dónde está el respeto por la libertad del otro? Que no necesariamente, aunque esté en línea, tiene que seguir hablando con vos. Puede decidir la charla con vos. Llegas hasta acá, te pongo un punto y yo tengo ganas de charlar con otra persona ahora. Que no es igual a te estoy engañando, ¿no? Digo, le agrego esto para escucharte a vos. Porque esto que acá yo lo leí, lo actué un poquito para darle la intención que me parece que tiene que tener el texto. Es algo muy común y solapado que mucha gente naturaliza y cree que un vínculo es esto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto justamente surgió con una colega, la licenciada María Sivana, que a raíz de las consultas que nos llegaron a nuestro consultorio, la idea fue visibilizar este tipo de cuestiones, ¿no? Como el acoso que nombrabas vos antes, la manipulación, el abuso, el victimismo. Esto que cotidianamente, como bien decías, se llega a normalizar peligrosamente, ¿no? Y que en la comunicación digital está totalmente presente. Que a raíz de esta pandemia se instaló mucho más, ¿no? Ya la veníamos utilizando, pero hoy, bueno, nos seguimos manejando con esto y cambió la manera en la que convivimos, ¿no? Y con todo esto implica que, bueno, tenemos otras reglas, otros códigos y nuevos símbolos que los nombrabas vos recién, Héctor. Por ejemplo, el estado de la actividad de la otra persona, ¿no? Si está en línea o mandamos un mensaje y ver si tiene las dos tildes estas azules, ¿no? Del visto. Y a raíz de esto empezamos a escuchar otras quejas. Como me clavó el visto, ¿no? Que decimos cuando... Como si fuera me clavó un puñal, ¿no? Porque también es una pavada clavar el visto, no es nada. Uno a veces puede leer, pero no puede contestar o no quiere contestar. También hay que entender eso. Digo, porque en la comunicación digital... Te quiero escuchar a vos, Melani, pero yo le agrego algo que tiene que ver con como comunicador. Me siento en la responsabilidad de decir. La comunicación digital tiene nuestras propias reglas. Porque hay gente que usa el WhatsApp. Yo, por ejemplo, ¿sabés cómo lo uso? Lo uso en función de no olvidarme lo que le quiero decir al otro. Se lo mando, pero no estoy esperando que me responda. Y siempre digo, lo agrego al audio. Escuchalo cuando puedas, contéstame, que nos vamos charlando por acá. Y capaz pasan ocho horas entre un mensaje y otro, ¿no? Digo, pero esas reglas se ponen así. Exacto. Bueno, en nuestra comunicación siempre lo que está presente es el malentendido. Muchas veces, más que entendernos, nos terminamos malentendiendo, ¿no? Con esto no quiero decir que todo el tiempo nos malentendemos. Claro. Pero hay unas cuestiones del imaginario que se nos dispara, ¿no? Entonces, siempre va a estar mediada mi comunicación. ¿Por qué? Porque entre yo y el otro hay un montón de cuestiones como, no sé, eso que yo me imagino o supongo del otro o que el otro supone de mí, ¿no? Todo este medio laberíntico, ¿eh? No sé si me entiendo. Que no tiene nada que ver con la realidad, sino con lo que el otro interpreta o que vos interpretás, porque uno puede también caer en esto, ¿no? Che, segundo disparador. A ver, dame el segundo y seguimos charlando con Melanie. Es una especie de flyer. ¿Hay gente que te ama? Dice, hay gente que te ama, punto. Dejá de enfocarte en la que no. Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué le damos más bola al que no nos quiere? ¿Por qué leemos el comentario hater y no los días que nos dicen buena onda? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, nos constituimos, ¿no? Un poco en base a la mirada del otro, subjetivamente. Y quizás en este punto, como vos lo leías recién y comentabas, quizás es una cuestión de perspectiva. Y hay que ver dónde estamos colocando nuestro foco de atención. El aire es libre, ¿no? Y los caracteres hoy son gratis. Y convivimos con esta impunidad de las palabras. Lo que muchas veces trae aparejada es la exaltación del odio. Que lo podemos ver comúnmente en redes sociales, ¿no? Con los haters. Estas críticas sumamente crueles. Opiniones no solicitadas y que las da el otro. No sé, Héctor, por ejemplo, vos estás por volver a la pop. Y me imagino que estás recibiendo un montón de comentarios buena onda. Y deben ser dos o tres o menos, quizás uno, que tire mala onda, ¿no? Y de acuerdo a cómo estés vos, eso, bueno, te puede tirar un poco para abajo. Pero digo, o sea, ¿por qué? Porque las palabras pueden provocar daño y mucho, mucho. Y hay un más allá de esas palabras o de esas personas. Porque quizás el amor, podemos pensar que no se trata de cantidad. De cuánto o cuántos nos quieren o nos aman. Porque no a todo el mundo le vamos a caer bien. No a todo el mundo nos va a querer. Y no está mal. Está muy bien. Claro. Y quizás se trate del cómo te amen, ¿no? Y viene un poquito de la mano con lo que decía en un principio. Ahí viene este intento nuestro, por nuestra parte, de poner límites. Que es lo sano. De poner condiciones. Mirá, yo te amo, pero no te metas con esto. O tal cosa no me gusta. Me gusta tal otra. O sea, consensuar. Porque si no, el otro nos puede devorar. Se empieza a jugar esta cuestión del poder. Qué interesante, ¿eh? Una más, dame a ver. Una más, tercer disparador. Está Melanie en vivo con nosotros. Son disparadores de relaciones que tal vez es lo que estás viviendo vos ahora. A ver, mostrámelo a pleno, así lo puedo leer. A ver, a ver, a ver. Uno más. Dámelo uno más. Dámelo uno más. Ahí está. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor. ¿Todos estamos rotos? Puede ser. Alguna parte rota y la queremos tapar, ¿no? Es una frase de rock nacional. Es de Charlie, ¿no? Exacto, exacto. Y apuntaba a esta importancia de realizar los duelos. Por ejemplo, si lo focalizamos en las parejas que quizás en las consultas es lo que más se ve hoy en día. La ruptura de una pareja. Muchas veces terminamos una relación y inmediatamente iniciamos una nueva o ni siquiera la llegamos a terminar, que ya estamos buscando a un otro, ¿no? Y quizás, digo, como para amortizar un poco ese dolor o esa tristeza que produce una ruptura, ¿no? Y es como aprovechar el enamoramiento para tapar esa tristeza y ese dolor. Este famoso cotidiano de sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Y bueno, no está mal estar mal. El tema es que diariamente convivimos con imperativos de felicidad. Las redes también están llenas de estos cartelitos que mucha gente comparte, ¿no? Al estilo, no sé, vos podés con todo. Y bueno, no siempre podés con todo. No quiero poder con todo tampoco, dejame, ¿no? No, bien, claro. Claro. O ahora no estás pudiendo con esto. Y no está mal. Y no está mal. Sí, perdón, perdón. Uno más, a ver, quiero uno más. Obviamente te vamos a volver a convocar porque esto es re interesante. Che, normalicen no querer a algunos familiares, ¿no? A familiares, no dice a todos, ¿no? Normalicen no querer a familiares. Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Che, es familia el tío. Sí, pero el tío se portó mal conmigo, con este. Esas cosas que en las fiestas las pasás incómodo, ¿no? Porque hay que ir a la casa de... Yo ya hace varios años que estoy plantando menos. No, yo no voy. Yo a tal lugar no voy. Que me odien, que me insulten. Total, igual te van a insultar igual. ¿O no? Totalmente, totalmente. Y acá lo importante, como a tener en cuenta, es que un lazo sanguíneo no implica el querer. Polémico. Claro, sí, claro. No implica el querer, el lazo sanguíneo. O sea, la familia podemos decir que sí se constituye por lo biológico, pero esto biológico no explica la familia. Porque nosotros después lo que construimos, y hablo de una construcción que se hace mutuamente con un otro, es la familiarización, que no se logra necesariamente con el lazo sanguíneo, ¿no? Y cuando empieza esto obligatorio, como decís vos, bueno, viene Navidad, tenemos que ir a la casa de la tía. Y, pero la casa de la tía implica, no sé, estas miradas despectivas, las críticas de, che, vos todavía no estás en pareja, tenés treinta y pico. Claro. ¿No? Esos comentarios que te los disfrazan de un consejo, de algo positivo, pero son una daga. Exacto. De verdades absolutas. Claro. Los dueños de la razón. Y digo, si se convierte en algo obligatorio, ¿no? Ahí sonamos. Para todo eso. Porque lo obligatorio que se hace es matar el deseo. Claro. O sea, se cae el valor. Claro. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo eligiendo? ¿Dónde estoy yo eligiendo, no? Si es obligatorio. Digo, si en un tema vincular algo se transforma en obligatorio, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde estoy eligiendo? ¿Desaparezco? Totalmente. Quedo borrado. Ah, es así. Porque no tengo dónde colocar mi libido, o sea, mi interés. Claro. Hacemos el último, Melanie. Y te convocamos para dentro de 15 días. Seguimos charlando de esto. Revisar el celular de su pareja es perjudicial para su salud. Revisar el celular de su pareja es perjudicial. Claramente acá la frase para mí es ambigua y está bueno que así lo sea, porque una cosa es, siempre, a ver, no sé, no quiero usar la máxima porque si no voy a terminar opinando, pero siempre está mal revisar. O sea, porque, ¿dónde está la individualidad del otro, de su privacidad? ¿O no? Exacto. La distancia sana, el espacio. Pasa que hoy lo público y lo privado está totalmente desdibujado. Claro. Y esto es lo que decías vos, o sea, estos cuestionamientos, o sea, se llega a cuestionar más a quien protege su privacidad que a quien revisa el celular de la otra persona. Claro. Después no importa, ¿qué encuentra? O sea, eso es otra cosa que también se podrá hablar. Si querés encontrarse algo, mirá, yo siempre pongo el mismo ejemplo y con esto te voy a despedir y ya te convoco para dentro de 15 días. Siempre pongo el mismo ejemplo porque esta charla, a mí me gusta mucho debatir con mis amigos. Y siempre les tiro tópicos incómodos como este. Y yo banco a muerte, ¿no se revisa el celular? ¿Dónde está? Y no, pero tenemos la misma clave de mail porque nos amamos. No, eso para mí. Digo, no, no, por favor. Y siempre uso la misma frase. Si vos revisás, o sea, estando en pareja, uno a veces dice cosas que pueden interpretarse mal. Ponele, yo a una amiga le puedo decir te amo. Y no es, ¿y cómo explicar? ¿Y por qué tengo que explicarle? ¿Por qué? ¿Por qué no podés tener intimidad con un amigo o con una amiga? Porque además el hecho de que pudieran acceder a ese mensaje también viola la intimidad del tercero que quizás no quiere que tu pareja sepa nada. Totalmente, totalmente. Y la macana más grande es que está esta creencia de que si no me deja mirar el celular es porque algo me está ocultando. Y no necesariamente tiene que ser así. Porque como decís vos, no solamente viola la intimidad de la pareja sino de sus otros seres cercanos, ¿no? Y lo jodido de esto es el dispositivo de control, ¿no? Lo complicado. Que nos convertimos como en un panóptico digital donde estamos viendo a ver si, no sé, qué foto subió, qué foto no subió. ¿A quién le dio like? A mí me da mucha cosa esto de a ver a quién le dio like o, y con esto cerramos, tener la ubicación del otro. Todo bien por la seguridad, porque me van a decir, no, pero es por seguridad. Ay, me da una cosa. ¿Qué quieren que les diga? Melanie, escúchame. En 15 días seguimos. ¿Cómo te encuentran en Instagram? ¿Cómo te siguen? Es arroba leak.melaniprocopio. Arroba leak.melaniprocopio, como estamos ahí viéndote en pantalla. Che, gracias por esto. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes. Beso a todos. Chau, chau. ¿Les interesó? ¿Tienen preguntas para hacer? Me las pueden mandar en arroba hectorlocutorok. En privado a mi Instagram. Las voy a copiar. Voy a armar un archivito para la próxima. Les hacemos tus preguntas. Arroba hectorlocutorok. Manu Martín.